¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol de si sudamericano, americano de todo el continente. Un día más estamos aquí y seguimos hablando de las nuevas indumentarias, de las nuevas camisetas que presentan los países sudamericanos. Sí, los que están en esta parte baja del continente, algunos ya presentando para lo que va a ser el mundial, otros presentando para lo que van a ser los próximos amistosos hasta el mundial y luego ya para afrontar las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de México, Estados Unidos y Canadá, 2026, sumada la Copa América también. No se olviden de suscribirse para ver este hermoso video, suscríbanse acá abajo, botón rojo para suscribirse. También tienen la campanita al lado para no perderse ninguno de los videos y vayamos a darle con todo a este video, reaccionando y opinando y hablando de las camisetas sudamericanas. Bien, vamos a empezar por las camisetas que ha estrenado Chile con contrato Adidas. Adidas Chile se ha puesto en marcha y ha sacado dos camisetas, la titular y la alternativa para la selección chilena, para lo que van a ser amistosos y luego obviamente las eliminatorias del próximo mundial. Arrancando por la titular que es simplemente roja, clásica, como todas las camisetas titulares de todos los países, siempre tienen un mismo esquema, la de Chile es obviamente de total rojo. Detalles en azul y blanco, en las mangas y en el cuello. Me gusta que el cuello sea, aunque sea Scott en B, me gusta que el cuello no tenga botoncito, no tenga cuellito, nada. Está bien, es armoniosa y es cómoda, por lo menos por lo que me parece a mí, el tema de jugar a la pelota sin ningún tipo de incomodidad en el cuello. Tiene algunas variantes o algunos detallitos abajo de los brazos y sobre todo de las axilas para abajo que me gusta, que le da un toquecito especial, pero bueno, no deja de ser la clásica, no hay mucho para opinar, tampoco es que se han roto la cabeza en Adidas Chile con la clásica y simplemente roja. Y está bien, y está bien, y la banco y realmente es linda porque así tiene que ser con su clásico escudo y el nuevo logo de Adidas que obviamente es una novedad para todas las elecciones que tienen contrato con la empresa alemana. Pasando a hablar de la alternativa, siempre la alternativa, por lo menos a mi parecer, ustedes pueden pensar diferente y lo pueden dejar en los comentarios, la alternativa es más linda, la blanca la verdad es que en Chile la ha pegado bastante y por lo menos para mí me gustan esos detalles en azul, el escudo, el logo de Adidas que deje de ser totalmente negro para todas las elecciones o en su defecto también a veces blanco, sea azul, vaya en composé, vaya ahí con el escudo y con los detalles que tiene la camiseta que también vuelve a tener esos detalles en la manga y en el cuello con los colores restantes de la bandera de Chile y también abajo un detalle, pero claramente a mí me gusta más, sale del contexto de ver a Chile con la roja y tener esta remera blanca me gusta mucho, me parece muy linda camiseta, pero como vuelvo a repetir, tampoco es que Adidas Chile se rompió la cabeza, se rompió el marote creando, es una camiseta lisa, respeta los tres colores de la bandera de Chile, está el escudo, está el logo de Adidas y nada más, a ver, está buena, pero hasta ahí, tampoco es que ha tenido mayor productividad y creatividad para tener una camiseta un poquito más elaborada, pero bueno, es mi parecer, ustedes pueden pensar totalmente diferente, es totalmente justo y válido. Pasando a hablar de otra de las elecciones que va a Qatar, hablamos de la selección de Brasil con su contrato clásico de hace años con Nike y aquí con una realmente como ya sabemos clásica, la titular, la amarilla, con algunos detallitos, con esa insignia de garra que tiene Nike para Brasil en este mundial y en esta edición, con algunas manchas así como pareciera ser un tigre, un leopardo, un guepardo, una cosa así, ahí medio por momentos en la camiseta está bueno, está bueno ese detalle, a mí me gusta, quizás también estoy de acuerdo con la gente que diga la amarilla lisa de Brasil no hay con qué darle, claro está, me parece perfecto, pero bueno, está bueno variar cada tanto, los detalles siempre en verde, no me gusta el botoncito, o sea, me gusta el botoncito porque tiene el detalle de que si vos lo desabrochás está la bandera de Brasil con el botón, es estupendo, pero no me gusta el botoncito para las camisetas de fútbol, me gusta el cuello cerrado y se acabó, pero bueno, obviamente Brasil ha innovado con eso, el número me da muchas dudas, no me gusta cómo está compuesto, no me gusta para nada la forma, la verdad es que no, 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 pero bueno, es respetable, es una camiseta digna de Brasil, por momentos linda, por momentos no me convence, pero bueno, es lo que ha fabricado Nike, perdón, 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 que no venga nadie a matarme, pero bueno, no me termina de cerrar. En cuanto a la camiseta alternativa, la suplente, vengan de a uno si no les gusta, a mí me encantó, me encanta ese azul violáceo que tiene la camiseta de Brasil que siempre va por ese lado en contraste y ese degradé de azul a verde con esas manchas, así como decíamos, de la insignia de garra me parece perfecta, me parece fenomenal, es una camiseta que me gusta mucho también, ha tenido un gran diseño Brasil en la alternativa, yo creo que por ahí lo que no pudo plasmar en la titular, en la alternativa se ve claramente que me gusta muchísimo el color que tiene, ese degradé, esos detalles en las mangas y también en la remera, mucho dibujo, mucha producción y también me parece que me agrada bastante, me gusta mucho, sí, 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 la verdad es que Brasil en la alternativa, por ahí me ha compensado lo que por ahí en la titular no me ha dado, por lo menos a mí en lo personal. Pasamos a hablar de los cafeteros de Colombia, no va a acatar 2022, pero también como Chile ha sacado su ropa, su indumentaria para lo que van a ser las eliminatorias, estos amistosos que va a tener previo al mundial también, la camiseta titular, ya saben, no hay con qué darle, muy similar también a lo que ha generado Chile, una amarilla lisa como representa siempre a Colombia, su escudo clásico, los detalles de las mangas con las líneas de adidas en azul, el logo también, no sé si está en azul o negro, no termino de diferenciar el color, los detalles están buenos, los detalles tiene como un relieve, quiero creer, no la tengo en persona, pero parece tener un relieve, unos detalles así oblicuos, me gusta, me gusta el detalle con la manga ahí con una linita roja, amarillo, el cuello también, aunque esté en B, está bueno, no tiene botoncito, no tiene cuello, está lindo, está aceptable y ha cumplido, yo creo que Colombia ha cumplido, tampoco tiene altos estándares porque la remera clásica es así siempre, los detallitos están buenos, se han esmerado en ponerle un plus, un algo a la camiseta que no sea simplemente una camiseta amarilla con algún par de detallitos y se acabó, pero bueno, está bien, cumple con los estándares, nadie va a pedir demasiado por la titular, eso está de más decirlo y sería una falta de respeto que la cambien demasiado. Y acá viene lo bueno, porque la alternativa a mí me genera controversias, me encanta el rojo que tiene en la camiseta, me encantan los detalles que tiene también, plasmados en esos diferentes rojos, en esos detalles que va teniendo en la remera, pero, pero, y acá viene la polémica, no sé si seré el único, si no, obviamente que es más que válido, los detalles así como en celestito, no, 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 en blanco lo bancaba fuerte, pero es como una especie de celeste, no sé si también un poco de gris, no logro distinguir bien, pero sí, es como un celeste porque va en composé también con las medias que va a tener y no, 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 no estoy de acuerdo con el celeste, tendría que haber sido blanco, sin duda alguna, estoy en esa, pero bueno, acá creo que ha pifiado el diseño de Adidas Colombia porque era blanco, blanco hubiese estado mortal, mortal, y por ahí también con otros retoques de negro, algún que otro detalle negro también, perfecto, la camiseta está buena en cuanto al color, en cuanto al diseño, porque Colombia ha tenido remeras rojas y han sido lindas, pero los detalles en celeste, no, 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 entonces hay ahí como un balance de que bueno el color, bueno el diseño, pero los detallitos, no. Y pasamos a hablar de la selección paraguaya, otra de las que no compite en el Mundial de Qatar 2022, pero también haciendo su indumentaria para lo que va a ser el año que viene también, con Puma, que Puma ya ha tenido bastante polémica con la remera de Uruguay y varias otras en el mundo, porque ha copiado el diseño para la mayoría, como hacen todas las marcas, pero el de Puma es polémico y es polémico bastante mundial. En cuanto a Paraguay, no sé cómo podrá haber hecho, pero la titular está linda, es muy linda de ver, con Puma, muy bueno el detalle de que las mangas vayan en dirección diferente, o sea, sí, obviamente cuando las levantás no van diferentes, van iguales, pero al estar así con los brazos cerrados parece como que van para adentro y no van para abajo, está bueno, me gusta, me gusta, la verdad es que es muy lindo de ver el diseño, clásica como ya lo sabemos, rojo, blanco, rojo, blanco, en diferentes líneas, el escudo clásico de Paraguay que ha cambiado ya hace unos años y el logo de Puma, no mucha más ciencia, el cuellito está bueno, cuello redondo, banco mil por mil y no hay mucho más que decir, está buena, me gusta, como ya les digo, no hay mucho para cambiar en la clásica, tampoco detallitos mínimos con las mangas y hasta ahí, me gusta, pero bueno, como ya saben, la clásica no hay con qué darlo. Y pasamos a hablar de la que puede generar polémicas, la camiseta alternativa, como también lo ha hecho la de Uruguay, la camiseta de Paraguay tiene lo suyo, tiene diferencias con el resto, porque esas bandas que cruzan, que van de manera oblicua alrededor del número, me gustan, me gustan, me gusta ese diseño, cambió con el resto, que el resto tiene el escudo, el logo, cambió. No sé qué hizo Paraguay, si firmó algo aparte, si se metió en la creación de la camiseta, dijo, bueno, va por ahí, bueno, dejame, aunque sea meter algunos detalles, me gusta esa parte, no me gusta el tema del logo y el escudo ahí pegaditos, o sea, sobra mucha camiseta en la cual no hay ningún tipo de detalle, parece una camiseta así como básica, como que podría ser cualquier persona y venderla sin ser de Puma, con todo el respeto, obviamente, me está gustando esos detalles, hay otros que no, para la gente de Paraguay que no se ofenda, o sea, la camiseta me gusta, el diseño que tiene en el medio, pero el escudo y el logo pegaditos ahí es como que sobra camiseta donde no hay nada, es un azul liso y se acabó, y algún detalle con el logo de Puma y nada más. Entonces yo creo que podría haber sido, podría haber habido algún detalle, como hacen Nike y Adidas en el fondo, ¿no? Que no sea un azul y se acabó, algún detallito, algunas líneas, algo por el estilo. Pero bueno, Puma ha pifiado feo con todos igual, no ha sido solo con Paraguay, con Uruguay ha hecho un desastre de camiseta alternativa. La de Paraguay, a penitas un poquito mejor, pero por el hecho de que pudo cambiar el diseño del número, con las bandas, con las banderas alrededor, pero el resto ahí, el escudo pegado, el logo pegado ahí, y sobra camiseta donde no hay absolutamente nada, es un azul y se acabó. Entonces tampoco termina de cumplir. Está bueno el detalle, pero hasta ahí. Así que bueno, gente, hasta aquí hemos terminado con las camisetas que se han presentado. Recordemos que Perú tiene contrato con Adidas a partir del 2023, no va a sacar otra camiseta con Maratón, porque claramente va a venir Adidas el año que viene, y ya para el año que viene se espera que saque su modelo nuevo, con esta nueva marca con la cual ha firmado. Después Bolivia y Venezuela no hemos encontrado algún tipo de movimientos. Si hay algo, obviamente lo pueden dejar acá abajo en los comentarios, pero por el momento siguen así. Claramente no disputan el Mundial, entonces no deben tener ningún tipo de apuro tampoco. Y hasta aquí hemos llegado con todas las camisetas. Así que bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir a nuestro canal. Los que no lo estén todavía, acá abajo botón rojo para suscribirse. También campanita al lado para no perderse ninguno de los videos. Dejen ese enorme like si les gustó, si alguna camiseta también les gustó, te dedito para arriba en el video para más de estos, para más videos con camisetas. Comenten qué les pareció, cuál les gustó más, cuál no, qué tienen para comentar de la camiseta de su país favorito o de su país de pertenencia, todo acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau. Chau.